vengo pasitos ahora ¿qué importancia tiene esta guerra civil española? es, recuerda, la primera la primera guerra ideológica cuando hablamos de guerra ideológica ¿de qué estamos hablando? de la confrontación que tiene el nacionalismo contra el comunismo nacionalismo contra comunismo repositos, listo aparte, es la guerra que precede a la segunda guerra mundial ¿ya? segunda guerra recuerda, mira, ¿cuándo termina la guerra civil española? 39, justo en el año en que se inicia la segunda guerra repositos chévere, muy bien, ahora pasamos al siguiente muy bien la unión soviética se convierte en potencia recuerda, una de las causas una de las causas por las cuales la unión soviética se convierte en potencia es que, jovencitos la crisis del capitalismo crisis del capitalismo crisis del capitalismo en otro vídeo pero recuerda que ellos ya estaban preparados ¿qué había pasado? que Stalin, por ejemplo el líder soviético había establecido con estos planes quinquenales ¿y qué son los planes quinquenales? son los planes con los cuales, jovencitos bien, se va a industrializar bien, a la unión soviética por un lapso de cinco años todos dijeron, a cinco años nos tenemos que industrializar en todos los aspectos invirtieron trajeron ingenieros trajeron tecnología listo entonces la crisis del capitalismo prácticamente les cayó a ellos como anillo al dedo ¿ya? muy bien Trinfa entonces, jovencitos el comunismo vamos a ver ahora otro el New Deal ¿qué es el New Deal? recuerda Estados Unidos tuvo una grave crisis económica producto justamente de la caída la caída de la bolsa de valores ¿ya? ahora ¿quién saca a Estados Unidos justamente de esa crisis? este presidente ¿cómo se llama? Franklin Delano Roosevelt que justamente es el que el tipo que va a ¿cómo te podría decir? a enfrentar ¿bien? la guerra desde el ataque japonés lamentablemente murió pues en el año cuarenta y cinco justamente en el mes de abril ya más adelante te vas a enterar qué es lo que pasa en el mes de abril hay otros dos personajes que también mueren bien, jovencitos vamos a ver entonces año treinta y nueve Estados Unidos ya era nuevamente potencia mundial vamos a hablar ahora del expansionismo alemán bien, jovencitos a ver cuando Hitler sale de la cárcel año veinticuatro repito que en el año veinticinco jovencitos sale a la venta este librito llamado Mi Lucha ¿qué hace Hitler y el partido nazi? lo reorganiza lo redirige bien y empieza a tener como así todos dice mayor presencia a nivel nacional y entonces como así todos varios miembros del partido nazi van a salir elegidos pues congresistas poco a poco entonces el partido nazi dominó el Reichstag alemán ¿qué era el Reichstag alemán jovencitos? es el parlamento alemán ¿ya? ahora en el año mil novecientos treinta y tres que ocurrió jovencitos resulta que el presidente de Alemania Paul von Hindenburg creo que te comenté en cuentos que era también un héroe de la primera guerra mundial ¿ya? en el frente oriental eso ya era presidente en esta época y entonces jovencitos por la presión que hace el partido nazi tanto desde el poder legislativo jovencitos como en las calles entonces se vio obligado simplemente a nombrar a Adolf Hitler como canciller de Alemania para la suerte de Hitler jovencitos Paul von Hindenburg presidente de Alemania recuerda muere en el año treinta y cuatro ¿qué hace Hitler? aprovecha la situación jovencitos ¿qué hace? va a dar una ley por la cual fusionó el cargo de canciller con el cargo de presidente entonces prácticamente dictador de Alemania año mil novecientos treinta y cuatro jovencitos empieza pues la violación al tratado de Versalles ¿cómo así jovencitos? año treinta y cuatro ocupa el RIN muy bien ¿qué decía el tratado de Versalles chicos? ¿qué dice el tratado de Versalles chicos? ¿qué dice con respecto al RIN? ¿qué dice jovencitos? a ver margen izquierda del RIN zona totalmente desmilitarizada margen izquierda del RIN zona totalmente desmilitarizada ¿ya? listo ¿pero qué estaba haciendo Alemania en el año treinta y cuatro? ocupa el RIN está violando el tratado de Versalles bien año treinta y cinco reinstala el servicio militar obligatorio bien ajá reinstala servicio militar obligatorio listo veamos los siguientes gocitos según el tratado de Versalles ¿cuánta gente podía tener en el ejército? cien mil hombres solo ¿cuánto cuánto? cien mil solamente cien mil año treinta y nueve justamente el año en que inicia la guerra Hitler tiene tres millones y medio de soldados ¿ya? Hitler tiene tres millones y medio de soldados y para tener esto ¿qué ha hecho? en el año treinta y cinco reinstaló el servicio militar obligatorio y también aperturó las fábricas de armas estaba violando el tratado de Versalles una y otra vez ya está año treinta y seis se da la ocupación de Renania Renania ¿qué era Renania? renania era una zona dentro de Alemania que tenía que ser una zona desmilitarizada por acuerdo del tratado de Locatona bien llegó a ser pregunta de examen de admisión bien ¿qué tratado viola Alemania cuando ocupa Renania en el año treinta y seis? respuesta tratado de Locarno Locarno ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿ya? listo ya aparte en el año treinta y ocho se une con Austria ¿qué tratado se está violando? Versalles y San Germán ¿qué es el tratado de Versalles Jocitos? Alemania tú no te puedes unir con ¿con qué país? ¿con qué país? Jóvenes año treinta y seis repito se une con Austria ¿qué tratado está violando Alemania? Versalles ¿qué decía Versalles? Versalles decía Alemania estás prohibida de unirte con Alemania con Austria el tratado de San Germain ¿qué país sirve el tratado de San Germain? a ver Francia no Italia Austria 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 San Germain ¿y qué decía el tratado de Austria? Austria estás prohibida de unirte con Alemania pero entonces en el treinta y ocho repito violan ambos estados ¿ya? mira ¿qué va a pasar luego Jocitos? ¿qué va a pasar? está acá ¿están ahí o no? ¿chicos me escuchan? sí ok sigamos entonces a ver año treinta y ocho bien Alemania le exige a Checoslovaquia que le pregue territorio ¿ya? ¿qué territorio tenía que le estaba pidiendo Alemania a Checoslovaquia y resulta que Checoslovaquia tenía dentro de su territorio población germana y entonces esa población germana se estaba agrupando en cuatro zonas ¿bien? en los sudetes así se le llamaba sudetes cuatro cuatro zonas bueno resulta que Alemania denunció están violando los derechos de mis conciudadanos quiero proteger a los germanos etcétera bueno ¿qué resulta Joclovaquia no le va a dar entonces el territorio no le da repito el territorio le estaba pidiendo Alemania entonces ¿qué hace Hitler? apela a la política de apaciguamiento política de apaciguamiento recuerda que la política de apaciguamiento vendría a ser la causa número dos de la guerra profesor ¿qué es la política de apaciguamiento? a ver vaya leyendo un ratito por favor a ver es la política de apaciguamiento Gracias. 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 A ver. Les decía, ¿qué es la política de apaciguamiento? Y es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Vamos a ver. ¿Te acuerdas cuando hace un momento te dije cuántos soldados tenía Alemania en el año 39? Tres millones. Tres millones y medio de soldados, ¿ah? Caracho. Oye, ¿y por qué Alemania tiene semejante cantidad? Ah, es porque ha violado el Tratado de Versalles. Y ustedes acaban de ver que está violando el Tratado de Versalles desde el 33. O sea, prácticamente desde que Hitler llegó al poder, está violando el Tratado de Versalles una y otra vez. Ya, oiga, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Por qué viola el Tratado de Versalles una y otra vez? Ah, es porque le dejan que viole el Tratado de Versalles. Ya, dejan que Alemania viole el Tratado de Versalles. ¿Pero quién? ¿Quién está permitiendo que Alemania viole el Tratado de Versalles? Justamente, los países que deberían haber garantizado el Tratado de Versalles. O sea, ¿quién es? Inglaterra. Francia, Inglaterra. Inglaterra y Francia. ¿No es así? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿pero por qué le permiten eso? Ah, porque Inglaterra y Francia se dejaron convencer de que el único país que en ese momento podría detener la expansión comunista era Alemania. Por lo tanto, los ingleses y franceses que están todavía en ese momento tratando de solucionar las consecuencias del crack del 29, se dejan convencer. Y ya, muy bien, Alemania se va a encargar de la Unión Soviética, mientras nosotros nos recupramos del crack del 29. Ah, listo. Entonces, ¿qué necesita Alemania? Ah, necesita soldados. Necesita armas. Necesita aviones. Necesita tanques. Ah, necesita territorio. Ah, se lo dieron. Bueno, esa fue la política de apaciguamiento. ¿Ya? ¿Listo? Recuerda, Inglaterra y Francia van a apoyar a Alemania creyendo que iba a atacar a qué país. A la Unión Soviética. Ya está. Regresamos entonces por acá, cositos. Regresamos por aquí. ¿Listo? Entonces, como Checolovacia no le quiere dar. Bien, los sudetes. Entonces, como se dice, ¿qué ocurre? Alemania apela a la política de apaciguamiento. Entonces, si apela a la política de apaciguamiento, va a llamar a una reunión. ¿A qué países llaman esa reunión? ¿A qué países llamaría? ¿Rusia? ¿Italia? ¿Rusia? Sí. ¿Ya está? Sí. Sí, sí. Ya lo va. Doctor. Buenas. Ya. Entonces, chicos, ¿qué países tendrían que acudir a esa conferencia de Múnich? Repito. Alemania apela a la política de apaciguamiento. ¿A qué países invita entonces? A Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia. Listo. Ahora. Ocurre la conferencia y resulta entonces que hay dos países capitalistas que son Inglaterra y Francia y hay dos países que son nacionalistas. Alemania e Italia. Alemania e Italia. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. Ahora, ¿qué pasó, cositos? En la conferencia, ¿qué ocurrió? Bien. Italia. Benito Mussolini empieza a reclamar los ingresos de Alemania. Ojo, dice que Hitler no dijo absolutamente nada. Ni hola. Benito Mussolini hablaba inglés, alemán y francés. El tipo fue entonces prácticamente la estrella. ¿Y qué exigió? Exigió pues que Alemania debería recibir entonces los sudetes. Y cuando Inglaterra y Francia le preguntan por qué le vamos a entregar los sudetes a Alemania, ¿qué le dijeron? Ah, que Alemania necesitaba una mejor posición para poder atacar a la Unión Soviética. Recuerda, ¿qué países sienten miedo ante el avance del comunismo? ¿Qué países? Inglaterra y Francia. Francia. ¿Qué crees que le dicen Alemania? Ya, Alemania. Puedes quedar con los sudetes. Sin importarle la opinión de Checolovaccia. Entonces, confirmadísimo lo de la política de apasivamiento. ¿Ya? Y otro detalle. ¿Cuál? Dice, Alemania. Vamos a hacer lo siguiente. Te podemos entregar los sudetes. Pero te vamos a poner una condición. No invadas Checolovaccia. ¿Ya? Repito. No invadas Checolovaccia. Entonces, piensa que Alemania es como el chiquito malcriado. ¿Ya? Que le dices que no haga. ¿Y qué hace? No hace. No hace. Perfecto. Correcto. Marzo del 39. Alemania. ¿Qué tal? Hola. Alemania está invadiendo. Checolovaccia. Repito. Marzo del 39. ¿Qué tal, Cito? Muy bien. Ah, caramba. ¿Qué va a pasar luego, Jocito? Ah, muy bien. Como Alemania invadió Checolovaccia, Alemania se gana dos nuevos enemigos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serían los enemigos de Francia e Inglaterra? De Francia e Inglaterra. Ah, ¿por qué se han muerto sus enemigos? Ah, porque Alemania ha roto el acuerdo de la conferencia de Munich. Número uno. O sea, no les ha hecho caso. Entonces, simplemente ya Inglaterra y Francia dicen, pues ya no, ¿no? Entonces, ha fracasado prácticamente la política de apacigamiento, se sienten avergonzados y empiezan, dice, a buscar aliados en contra de Alemania. O sea, buscan aliados ya porque saben que va a empezar la guerra, sí o sí. Ahora, cuando Inglaterra y Francia se vuelven enemigos de Alemania, entonces los juezitos también se le pone fin a la política de apacigamiento. Entonces, ya no le van a dar más concesión a Hitler. Ahora, ¿cuál va a ser la siguiente amenaza de Alemania? Ah, Polonia. ¿Qué pasó en conjuntos con Polonia? A ver, vamos a revisar un mapita, vamos a buscar un mapita. Ok. Ya está. ¿Listo? Esto es Alemania. Y eso también. ¿Ya? Esas dos partes son Alemania. Recuerda, en el Trato de Versalles, Alemania le tuvo que ceder a Polonia, este, tres territorios, ya, la Poznania, la Silesia y la Prusia Occidental. La que posteriormente se va a conocer juntos como el Corredor de Danzig. Este es el Corredor de Danzig. ¿Ya? Por lo tanto, queridos, con el Trato de Versalles, Alemania simplemente ha sido dividida en dos. Ya, ha sido dividida en dos. Entonces, Alemania le exige a Polonia. ¿Sabes qué, Polonia? Entrégame el Corredor de Danzig, porque voy a unir mis Alemanes. ¿Dónde está? Ya, muy bien. Polonia se siente envalentonada. ¿Y sabes por qué se siente envalentonada? Porque tiene el apoyo de dos países que son enemigos de Alemania. ¿Qué países se apoyaban entonces a Polonia? Francia e Inglaterra. Ya, entonces, como ya Alemania, incluso ya ha decidido invadir a Polonia, vamos a esperar dos asuntos más, dos eventos más, en el que se van a dar en el mes de agosto del 39. Agosto del 39. O sea, prácticamente en el mes previo a la guerra. ¿Qué se va a dar? A ver, vamos a ver. Acá. Este señor es Stalin. ¿Ya? Este señor es Stalin. Este de acá es Ribbentrop. Es alemán. ¿Esto? Entonces, el 23 de agosto, el 23 de agosto, ¿qué pasó? A ver, previo al 23 de agosto. La Unión Soviética, ¿ya? Va a tener conversaciones, bien, secretas, con dos bloques. Por un lado, está teniendo conversaciones con Francia, Inglaterra, y por otro lado, está teniendo conversaciones con Alemania. Cuando Inglaterra y Francia, bien, se enteran de que Alemania ha invadido Checoslovaquia, recuerda, ¿qué hacen? Empiezan a buscar aliados. Bien, y entonces, en ese caso, se acerca a la Unión Soviética. Y dicen, ¿qué es la Unión Soviética? Alemania te quiere atacar. Nosotros te vamos a ayudar. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Yo voy a atacar a Alemania. ¿Ya? La Unión Soviética. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? Mira. Mira dónde está la Unión Soviética. Mira dónde está Polonia. Y mira dónde está Alemania. ¿Ya? Si la Unión Soviética quería atacar a Alemania, ¿por dónde tenía que pasar? Por Polonia. Ahora, ¿quiénes garantizaban la integridad de Polonia? Inglaterra y Francia. Entonces, la Unión Soviética le pregunta, oiga, si yo quiero atacar a Alemania, tengo que pasar por Polonia. Y recuerda que Polonia era un antiguo territorio que tenía justamente Rusia antes de la Primera Guerra Mundial y lo perdió, ¿recuerda? Entonces, ¿quiénes garantizaban, pues, esa integridad de Polonia? Inglaterra y Francia. Y le dicen no a la Unión Soviética. No a la Unión Soviética. Entonces, las conversaciones de la Unión Soviética con los salidos fracasan. Fracasan. ¿Ya? Entonces, regresamos al punto. Van a continuar las conversaciones con Alemania. ¿Ya? Y de esas conversaciones justamente surge, el 23 de agosto, la firma del tratado Monotop-Ribbentrón. ¿Ya? Monotop-Ribbentrón. Listo. Ahora, cuando Alemania firme este tratado, jovencitos, Alemania va a hacer dos cosas interesantes. Va a tratar de superar dos cosas que le ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. Primera situación. Recuerdo, voy por acá. Alemania, ¿en cuántos frentes combatió? Bueno. ¿En cuántos? ¿En cuántos? No te escuché. ¿En cuántos combatió? ¿En dos? En dos, correcto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Frente oriental. ¿Y después qué más? Frente, occidente, occidental. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Pero si Alemania estaba firmando el tratado Monotop-Ribbentrón con la Unión Soviética, ¿qué frente no se iba a dar? La oriental. En otras palabras, Alemania, ¿qué se estaba cuidando? Las espaldas. Se está cuidando las espaldas. Ah, ¿y por qué se está cuidando las espaldas? Ah, porque no quiere cometer el error, pues, de la Primera Guerra Mundial. Praticamente distribuir sus fuerzas, dividir sus fuerzas, dividir sus esfuerzos en dos bloques. No lo quiere. Entonces, ¿por qué? Porque se quiere concentrar. ¿En qué frente? En el occidental. Occidental. ¿A quién? ¿A quién? ¿La atacaría a quién? Si fue el frente occidental, ¿la atacaría a quién? A Francia. 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 Francia y Gran Bretaña. Segunda situación que resolvería Alemania con el tratado Monotop-Ribbentrón. Ya, recuerda. ¿Cuál es la principal causa por la cual pierde Alemania en la Primera Guerra Mundial? La falta de recursos. Abastecimiento. Recuerda que, ¿qué país bloqueó a Gran Bretaña? O, perdón, ¿qué país bloqueó a Alemania, perdón? ¿La Bretaña? Claro, Gran Bretaña. Entonces, el gran problema, pues, le faltó abastecimiento. Y entonces, en esa situación, simplemente ya no se tendría que preocupar. ¿Por qué? Porque todo ese abastecimiento se lo daría ¿a quién? La Unión Soviética. La Unión Soviética le daría petróleo, le daría trigo, le daría cebada, le daría jodecitos papa, le daría incluso, ojo, estas otras colitas más, que necesitaban justamente la Unión Soviética para la guerra. Es más, con este tratado, la Unión Soviética sabe, 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 juezitos, que Alemania va a atacar. ¿A quién? A Polonia. Ah, pero recuerda que en política, ¿correcto? Los favores no son gratis, se cobran. De repente has escuchado esa frasecita, ¿no? Boquita come. Mmm. Mmm. El negocio paga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya está, muy bien. ¿Qué le exigió la Unión Soviética Alemania? Ya, perfecto. Yo te curo las espaldas, yo te doy petróleo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué quería la Unión Soviética? Ojo, acuerdo secreto del Molotov Ribbentrop. ¿Sabes qué quería la Unión Soviética? ¿Sabes qué quería la Unión Soviética? ¿Qué quería? Polonia. Quería recuperar, quería recuperar, con los citos, el territorio que perdió la Unión Soviética, bueno, Rusia, todavía no había Unión Soviética, en la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que quería. ¿Ya? Listo. Eso, recuerda, ocurrió entonces el día 23 de agosto. Ya está. Pero, ojo, hay otra cosa más que ocurre en el mes de agosto. ¿Y qué es, con los citos? Es el pretexto. El pretexto de la guerra. ¿Qué fecha, con los citos? ¿Qué fecha? Mira, ¿qué fecha? Día de Santa Rosita. Día de Santa Rosita. ¿Qué fecha? 30 de agosto. Ah, 30 de agosto, Santa Rosita. Nunca he sido avisada de Santa Rosita. 31 de agosto. Costo, fecha, la Secretaría Nacional del Perú. ¿Qué está pasando ahí? Pues, ya, eres un hereje seguro. Ya. Bien, resulta que ese día, bien, se va a ejecutar una operación. Hitler había, dice, ordenado a 200 miembros de las SS. Bien. Recuerda, ¿qué eran las SS? Eran las SS. Era el grupo paramilitar que tenía Hitler a su mando. ¿Ya? A estos 200 soldaditos de las SS, prácticamente los van a vestirse como soldados colacos. ¿Ya? Y van a atacar una radioemisora. Una radioemisora alemana. Esta radioemisora, ¿listo? Era de Alemania, ¿recuerda? Y estaba muy cerca de la frontera con Polonia. ¿Ya? Listo. Entonces, ese 31 de la noche, ataca. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pretende entonces Hitler? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? Tener una excusa para atacar a Polonia. Correcto. Bien, quiere demostrar la población alemana, quiere demostrarle a la población alemana de que han sido atacados, pues, por Polonia. Y que tienen, pues, la suficiente voluntad como para corregir, ¿no? Cualquier intento de invasión. Ah, entonces, al día siguiente, pues, ¿no? En las noticias salen, pues, los diarios, los comentaristas en las radios, etcétera, etcétera. Bueno, a todos los que están a favor del gobierno nazi, de que Polonia, pues, los había atacado. Por lo tanto, se justificaba, bien, lo que va a ordenar justamente Hitler en la fecha, pues, del primero de septiembre. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasó, Cositos? Primero de septiembre se inicia la guerra. Se inicia la guerra, Cositos. ¿Con qué se inicia la guerra? Ah, con la invasión de Alemania a Polonia. Oiga, ¿pero por qué la guerra se inicia, pues, cuando Alemania invade, bueno, declara la guerra o invade Polonia? ¿Por qué? Si solamente son dos países. Ah, ¿recuerdas quién protegía a Polonia? Alemania y Francia. ¿Inglaterra? Inglaterra y Francia. Entonces, cuando Alemania invade Polonia, declaran la guerra a Alemania, Inglaterra y Francia. Ah. Y los aliados de Alemania también hacen lo mismo. Ya está, se inició la guerra. ¿Cuándo terminó la guerra? A ver, escúchame. La guerra se inició, recuerda, el inicio. Bien, es el primero de septiembre del 39. Ya, primero de septiembre del 39. ¿Cuándo finaliza la guerra? Fácil, conocitos. ¿Te acuerdas de la primera fecha? Fácil. Tomas eso y le aumentas un día más. O sea, 2 de septiembre. ¿De qué año? Del 45. ¿Con qué finaliza la guerra? Cuando Japón invade, o bueno, Japón se rinde ante Estados Unidos. Listo, se acabó. Vamos ahora, conocitos, a la guerra. Vamos a... Me falta un detallito más con ustedes. ¿Listo? Entonces, con todo esto, prácticamente, hemos visto ya los antecedentes. Entonces, conocitos, vamos a hablar de las causas de la guerra. La primera causa, ¿cuál es, conocitos? El Tratado de Versalles. Oiga, ¿qué tiene que ver el Tratado de Versalles? Pero es un tratado de paz. Además, recuerda que los alemanes no lo veían así. Los alemanes, ¿qué pensaban del Tratado de Versalles? Ah, es la imposición de Versalles. Es la humillación de Versalles. Recuerda, ¿qué les molestó mucho, pues, a los alemanes del Tratado de Versalles? Recuerda, no los invitaron a las conferencias de paz, número uno. Número dos, les dejaron sin colonias. Recuerda, ¿por qué eran importantes las colonias para un país industrial? Porque tenían materias primas y mercados. Excelente. Ah, entonces, conocitos, el alemán se molesta porque le han quitado todas sus colonias y, aparte de eso, le han puesto sanciones. Y, sobre todo, las sanciones económicas es la que prácticamente alimentaron ese odio, ese, alimentaron en todos los cuentos el deseo de revancha de los alemanes. ¿Qué le pusieron? Parte económica. Normalmente no lo encuentras en libros. Ya, normalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a encontrar? Ah, perfecto. Cada año, Alemania tenía que reponer a los aliados cuarenta mil cabezas de ganado. Cada año, Alemania tenía que entregar la mitad de su producción agrícola. Cada año, Alemania tenía que entregar la mitad de su producción industrial. Cada año, Alemania tenía que reponer setenta mil toneladas de acero para reponer, justamente, en barcos, los barcos que habían hundido. Ya, oiga, y si le tienen que reponer, ¿de dónde va a sacar si no tenía colonias? Entonces, el alemán, a ver, piensa como el alemán. Ya te han puesto sanciones, pero no te dan absolutamente nada para poder, justamente, cumplir la sanción. Entonces, el alemán, ¿qué piensa? Ah, quieren que falle. Quieren que fracase. ¿Ya? Quieren que pierda. Entonces, Gonsitos, el alemán, pues, orgulloso, ¿no? Imagínate, pues, Gonsitos, en Alemania, pues, ha superado dos guerras mundiales. Ha superado, con esto, repito, dos guerras mundiales. No cualquier guerrita, no cualquier, ¿qué guerrita el Pacífico? Nada, miércoles. Dos guerras mundiales. Y hoy, mira, Alemania, potencia mundial. Ya, Trató de Versailles, recuerda, ¿qué hizo? Alimentó el deseo de revancha. Número dos, la política de apacigamiento. Ya sabemos que la política de apacigamiento, Gonsitos, recuerda que gracias a esto, Inglaterra y Francia, pues, permitieron que Alemania violara el Tratado de Versailles y se armara hasta los dientes. Exaltación nacionalista, ¿ya? Recuerda ver esta frase que decía, no más o menos así, diga, vamos a corregir los abusos del Tratado de Versailles, vamos a hacer que Alemania sea grande, que sea la primera potencia mundial. Y entonces la gente decía, sí, exaltación nacionalista. ¿En dónde o en qué aspecto se ve la exaltación nacionalista? En la política, en la expansión territorial, ¿ya? Y aparte, el armamentismo, ¿ya? Listo, conflicto de ideologías. Esto lo voy a dejar al final. Vamos a primero por el afán expansionista. Recuerda, ¿qué países han tenido expansión? El eje, recuerda, ¿qué países del eje han tenido expansión? ¿Qué? Recuerda, ¿qué países se ha comido Italia antes de la guerra? Un ratito, chicos, mi hija me está llamando, pero que ya quería almorzar. Alo, hija. En Santa Marta, hija, ven por acá. Porque estoy haciendo clases virtuales todavía y no he terminado. No. Más gatos no en la casa. No. Mucho pelo. Que no. No me facilites. Chao, chao. Ya. Disculpen la conversación, padre, hija. Ya. Ya, explícame. Al frente. Ya. Desde cientos, jueguitos. ¿Qué países del eje habían tenido expansión? A ver, recuerda. A ver. ¿Qué países se había comido Italia, Alemania y Japón antes de la guerra? A ver, recordemos. El caso más fácil que vas a recordar ahorita es Alemania. ¿Qué países se comió Alemania antes de la guerra? Buscando su espacio vital. Camilo. Chicolovac. Chicolovac. Chicolovac va uno. Y el otro, antes de Checolovac. ¿Colonia? ¿Qué país se comió? Austria. Ah, muy bien. Austria, correcto. Listo. Muy bien. Aparte, 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 jonesitos. El caso de Italia. ¿Qué países se comió Italia antes de la guerra? Recordemos. Año 35, Etiopía. Año 39, Albania. ¿Qué territorio se comió Japón antes del inicio de la guerra? Manchuria, que le pertenecía a China. Entonces, recuerda, ¿qué están buscando estos países del eje? Recuerda, están buscando colonias. Pero recuerda que no podemos utilizar el término colonias. ¿Cuál es el término apropiado para esta Segunda Guerra Mundial? Territorio. No. ¿Cuál es el término apropiado que utilizó Hitler? Espacio vital. El espacio vital. Afán expansionista de Alemania, Japón e Italia. Expansión, conocitos, buscando el espacio vital. Por último, vamos a hablar del conflicto de las ideologías. ¿Ya? A ver, para eso necesito llegar a este punto. Bien. Dos veces pregunta de examen de admisión. ¿Quiénes fueron los aliados? ¿Quiénes fueron los aliados? ¿Listo? ¿Listo? Yo también quiero. Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y la Unión Soviética. Inglaterra con Francia. A ver, vamos, recuerda. Este, cuando Alemania invade Polonia, recuerda, ¿qué país declara la guerra a Alemania? Francia, Inglaterra. ¿Ya? Correcto. Francia, Inglaterra. ¿Correcto? Oiga, pero recuerda que ¿cuándo ingresan a Estados Unidos y la Unión Soviética? En 1941. Ah, 41 todavía. Cuando la Unión Soviética, recuerda, junio del 41, bien, Alemania la está invadiendo y está prácticamente violando el Tratado Monotauri-Ribentro. Bien, y en el caso de Estados Unidos es el mes de diciembre, 7 de diciembre del 41, cuando Japón le está atacando Pearl Harbor. Uy, justo el que quiero. Y me lo voy a comer con zapatos y todo. Ya. Listo, chicos. Entonces, ¿quiénes inician la guerra? En el lado de los aliados, Inglaterra y Francia. Ya sabes que después en el 41 se suman Estados Unidos y la Unión Soviética. A ver, vamos a hacer lo siguiente, cositos. Bien, vamos a hacer, digamos, antes, el antes de la guerra, al inicio de la guerra y durante la guerra. ¿Ya? A ver, recordemos lo siguiente por acá. Vamos a cambiar el color de lápiz. Antes de la guerra, recuerda, el nacionalismo. ¿Contra quién está? No, 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 no. Antes de la guerra. Antes, antes, antes de la guerra. ¿Qué decías? ¿Qué fue la política de apasionamiento? Nacionalismo contra... Comunismo. Comunismo. Mismo. Recuerda, ¿qué pasó con el pacto Molotov-Ribentro? Nacionalismo. ¿Con quién se va a liar? ¿Con él? Comunismo. ¿Para enfrentarse a quién? Al capitalismo. ¿Qué pasó durante la guerra? Recuerda, cuando Alemania invade a la Unión Soviética. Alemania, recuerda, cositos. Alemania, ¿qué hace? Bien, recuerda, ataca a la Unión Soviética. ¿Qué hace la Unión Soviética? ¿Se queda? ¿Tú piensas que Alemania es como tu relación tóxica, que cuando le pegan se queda? No sé, responde. Ajá, se cambia, pues, de bando. Entonces, tenemos al nacionalismo contra, ¿contra quién? Contra el comunismo y el capitalismo. Y al final, ¿cómo termina la guerra? Comunismo y capitalismo terminan aliados para poder derrotar a Alemania. Y eso es lo que pasó en la guerra. ¿Sí? ¿Eso pasó? Ya, chévere. Listo, chicos. Hacemos un poquito más, ¿te parece? ¿Te puedes quedar unos cinco minutos más? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Espíritu, almuerzo, sencilla. Sí, profesor. Sí, profesor. Aparte de tu arrocito con huevo. Tengo hambre. Quiero comer. Listo, empezamos la guerra. La primera fase, fase europea, 39-41. Empezó entonces con la Blitzkrieg. Ya, Blitzkrieg. Listo, entonces, Alemania invade Polonia el 1 de septiembre. Pero el día 17 de septiembre, como decís todos, se cumple la parte secreta del acuerdo Molotov-Ribbentrop. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo? La Unión Soviética ataca a Polonia. Recuerda, ¿qué quería la Unión Soviética? Polonia. Recupera. Quería la mitad de Polonia, ¿correcto? Listo, entonces se cumple el acuerdo secreto de Molotov-Ribbentrop y Polonia es derrotada en la tercera semana. Ya está. Listo, repartido. Ja, panaja. Ya, chocló, chocló, o como le llaman, seh, de repente. Eso lo hicieron a Polonia. Listo, una cosita más, Jocitos. ¿Qué es la Blitzkrieg? ¿Qué es la Blitzkrieg, Jocitos? Recuerda que la Blitzkrieg es la táctica que utilizó Alemania para derrotar a sus enemigos. Pero recuerda que él lo hizo también en función de la experiencia que tuvo en la Primera Guerra Mundial. Recuerda, ¿cuál fue el gran problema que tuvo Alemania que no le permitió completar sus objetivos militares? La guerra de trincheras y recuerda, esto fue un gran obstáculo porque prácticamente paraliza el avance de la guerra. Entonces, la Blitzkrieg, recuerda que era el uso de los aviones que van a bombardear para ablandar, digamos, las posiciones. Y luego esas posiciones van a ser rotas, digamos, por las divisiones de tanques y camiones blindados. Muy bien. Ahora, ojo, pregunta al examen de admisión, Jocitos. Decía lo siguiente, de todas las resistencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la más importante? Pregunta de examen de admisión, Jocitos. La respuesta fue entonces la resistencia polaca, que tiene un nombre, se llama Armia Krayowa. Armia Krayowa. ¿Listo? ¿Qué hacía Armia Krayowa? Primero, ¿qué es una resistencia? ¿Qué le vamos a llamar resistencia? ¿Qué le vamos a llamar resistencia, Jocitos? Cuando un país ha invadido a otro país, lo somete, pero hay un grupo de personas que no aceptan esa invasión, no aceptan el sometimiento. Entonces, toman las armas. Entonces, Armia Krayowa, ¿qué hacía? Se encargaba de sabotear las líneas de abastecimiento alemanas. Se encargaba, a través del espionaje y la infiltración, bien, saber, pues, cuáles eran sus secretos militares y sus planes militares. Gracias a Armia Krayowa, prácticamente la gente se entera, pues, de lo que pasaban los judíos en los campos de concentración. Y lo más importante, Jocitos, dice una de las resistencias que logró salvar la mayor cantidad de judíos. Bien, y otra cosa importante, Jocitos, logró capturar una máquina encriptadora llamada Enigma. ¿Listo? ¿Qué había pasado con este? A ver, ¿cómo queda con esto? Enigma, bien, fue una máquina encriptadora. Es prácticamente, mira, se parece a más que todo a una, se parece a una máquina de escribir, pero es un poquito más grueso porque tiene adentro rotores. ¿Qué va a pasar, Jocitos? Entonces, resulta que tú escribes tu mensaje y esta máquina, que es una especie de telégrafo, va a generar cien millones de mensajes. Cien millones de mensajes. ¿Ya? ¿Qué había pasado? Que en la Primera Guerra Mundial a Alemania le interceptaron sus comunicaciones, los británicos. Y estos, Jocitos, resulta, pues, que en la segunda los alemanes decían, no, ¿saben qué? Vamos a usar esto. Y notaron, pues, a todas sus unidades militares de esta máquina Enigma. Ya está. Muy bien. Sigamos, Juancito. Ahora, después de la derrota de Polonia por parte de Alemania y la Unión Soviética, ¿qué hace la Unión Soviética? Ataca, Jocitos, tres países. Dos países bálticos. Lituania, Letonia, Estonia. Y aparte, ataca Finlandia. ¿Qué es lo que está haciendo, Jocitos? La Unión Soviética trata de recuperar los territorios que perdió en la Primera Guerra Mundial. Ahora, derrota fácilmente a estos tres de acá, Letonia, Estonia y Lituania, pero tiene que sufrir con Finlandia. Sí, no la derrota. Y probablemente, Jocitos, como toda guerra, hay héroes. Y hay un héroe en el caso, pues, de Finlandia. Probablemente hayas escuchado, porque se ha hecho famoso, sobre todo el día de hoy, siglo XXI, a través de las redes sociales. Porque era un francotirador, era un cazador, ¿no? Pero se convirtió en francotirador. Lo conocen, de repente, con el nombre de, o con el apelativo de, la muerte blanca. Timo Jaya, la muerte blanca. ¿Qué, Jocitos? Listo. Muy bien. Para terminar esta partecita, Jocitos. ¿Qué hace Alemania? Alemania invade dos países en abril del 40. Noruega y Dinamarca. ¿Por qué? ¿Por qué ataca? ¿Por qué ataca a esos países de Alemania? Ah, porque quiere proteger el acero sueco. El acero sueco, Suecia. Bien, pasaba, sacaba ese acero por Narvik. Listo. Lo traía por mar. Se embarcaba prácticamente en Alemania. ¿Ya? Entonces, para no tener problemas con la, con esta materia prima, para la guerra, ya listo. Ocupa abril, abril del 40. Luego, ¿qué ocurre, Jocitos? Vamos ahora en mayo del 40. Mayo del 40. Aquí. Mayo del 40. Listo. ¿Qué ocurre? Alemania invade tres países. ¿Qué países? Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. O simplemente lo conoces como Holanda. Ahora, ¿por qué Alemania invade estos tres países? Ah, porque quiere sorprender, quiere hacer lo mismo que hizo Alemania en la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, quiere sorprender a quién? Ah, Francia. ¿Y por qué quiere sorprender a Francia? Ah, porque hubo un ministro, un ministro de defensa francés que se la asolió con respecto a Alemania, cuando Alemania pues tuvo en el poder a quién? A Hitler. Y esto va a terminar en guerra. Entonces, en previsión de eso, ¿qué es lo que hizo este ministro? Bien, va a procurar mandar a construir, Jocitos, búnkers y un sistema defensivo con cañones de largo alcance que prácticamente estaban aquí. Ya estaban en toda esta zona. ¿En la frontera con quién? En la frontera con Alemania. Ya estaban en la frontera con Alemania, Jocitos. Ahora, a esa línea defensiva, ¿qué nombre tiene? Se le llama la línea Maginot. Recuerda, línea Maginot. ¿Listo? Entonces, con esa línea Maginot, Jocitos, Alemania no podía atacar directamente porque obviamente iba a recibir cañonazos. Entonces, Alemania, ¿qué hace? Repite lo mismo de la Primera Guerra Mundial. Invade Luxemburgo, invade Bélgica, invade Holanda. Y dicen, pues, que los franceses se confiaron porque había un bosque entre Bélgica y Francia conocido como las Ardenas. Y, bueno, los franceses pensaron, pues, de que no deberían fortalecer su defensa con Bélgica porque el bosque de las Ardenas sería suficiente. Y resulta, pues, que los alemanes en el mes de finales del mes de mayo los sorprenden justamente por donde no creyeron que los iban a invadir, por las Ardenas. Entonces, chócate, cayó Francia, Jocitos, cayó Francia. Ahora, en ese mismo mes de mayo, tenemos un nuevo primer ministro en Inglaterra. Y recuerda que se llama Winston Churchill. Gracias a Winston Churchill, cambia la posición que tenía Inglaterra. ¿Qué resulta? Resulta que cuando Alemania aplicó la Blitzkrieg contra el ejército aliado, el ejército aliado dice que tenía más de un millón de soldados. Entonces, aplicó la Blitzkrieg y sobrevivientes tuvieron que escapar a dónde? Al norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica. Ya, repito. Ya, listo. ¿Cuánto se salvó? 338 mil soldaditos. Del millón que había, 338 mil soldaditos. ¿Ya, Jocitos? Se salvaron. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que se salvaran, Jocitos? Ah, resulta, Jocitos, que Inglaterra en ese momento quiere claudicar. Quiere simplemente renunciar. No quiere pelear contra Alemania. ¿Ya? Y entonces, Jocitos, ¿quién cambió de parecer? ¿O gracias a quién se logró el cambio de parecer? Gracias a Winston Churchill. A ver, hay un dicho en política que dice lo mismo. Cuando le das la leche al ratón, luego quiere el queso. O de repente lo conoces de esta manera, ¿no? Cuando tú le das un exceso de confianza a una persona, le das la mano y luego, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se aprovecha? ¿Se aprovecha? ¿Y? ¿Y si? Por el dicho, es famosísimo. ¿Se sube hasta él? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y el exceso de confianza, entonces, no es bueno. Y el abuso de confianza tampoco. ¿Eso sí? Ah, ya. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre, Jocitos? Bien, se convence, se convence, bien, a Inglaterra de seguir, pues, en la lucha. Y se da una operación, la operación Dínimo, con la cual se salvaron, repito, juntos a 338 mil soldaditos entre británicos, franceses y belgas. Ya está. Se salvaron. Francia prácticamente quedó sola, firmó su rendición y fue dividida en dos, la Francia libre, también llamada la Francia libre, y la zona norte que Alemania la quería ocupar, ¿para qué? Para poder enviar sus avioncitos contra el único enemigo que había quedado en ese momento. A ver, si recuerdas este detallito, Jocitos. A ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Acá. ¿Te recuerdas lo que habíamos escrito? ¿Quiénes se empieza la guerra? ¿Quiénes se empieza la guerra? Francia y Inglaterra. Correcto, muy bien. Si derrotan a Francia, ¿quién quedaba? Inglaterra. ¿Qué tenemos, Jocitos? La batalla naval o la batalla aérea de Inglaterra. Pero eso ya, bueno, ya son 17 chicos, tengo seminario de la una y media, ya nos hemos quedado un ratito entonces por ustedes, ¿ya? Bueno, espero entonces que les haya gustado. La próxima clase vamos a continuar. Gracias. Hasta luego, profesor. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes. Chau, chau.